Ay, el que no baile, güey... ¡Ámelo! ¡Súbele, papá! ¡Lagroso! ¡Ale! ¡Ale, venga! ¡Vamos todo mundo a la pista! ¡Súbele, papá, perro! ¡Ámelo! ¡Ay! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Dale, venido, morigua! ¡En las zonas de los morros! ¡Ale, papá! ¡Veamos! 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 ¡La frecuencia, morigua! ¡Dale, venido, morigua! ¡Ah! ¡Túbala, papá! ¡Frecuencia, morigua! ¡Ale, venido, morigua! ¡Caisea, caisea! ¡Vámonos! ¡Súbele, papá, perro! ¡Oye, oye el tambor! ¡Vamone a bailar! ¡Rica gaita! ¡En la gaita, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Producciones vivas! ¡Vamos! ¡Toda mi familia, Juárez! ¡A gozar la gaita! ¡A gozar la gaita! ¡Ale, papá! ¡Ingeniera de los saludos! ¡Ingeniera de los saludos! ¡Ale, venido! ¡Venga! ¡Túbala, papá, perro! ¡Conocí al cielo! ¡Conocí al mar! ¡Conocí a la nena que siempre voy a amar! ¡Atene, Dani! ¡Arteada! ¡Para mi hija, Yamileu! ¡Toda la banda de Alceyengua! ¡Ale, Manolo! ¡Sacazo, nena! ¡Súbre, papá! ¡Súbre, papá! ¡El mi cabezo, una corna! ¡El orejo, una rete! ¡Tamago, sila y siebra, solamente! ¡El no la fría! ¡Vamos! ¡Chetos, corazón, chayán y caritas! ¡Panamá, mi forma, chino y el ganita! ¡Ánale, coco! ¡Es el cocodrilo! ¡Ánale! ¡Ringura, ringura! ¡Vamos, papá! ¡Dáganle, papá! ¡Rat! ¡Sonido, barreros! ¡Con viejo, llésta! ¡Malices, morroy! ¡Vamos! ¡Échame un perrazo bien perrona hasta Nueva York! ¡En la reta de amor! ¡Sí! ¡Vamos, negrados! ¡Vamos, vengan! ¡Para era y familia, Néstor! ¡Siempre contigo hasta yo hacer! ¡Unión americana! ¡Se me atoró la pastilla, papá! ¡Vamos! ¡Todo la banda! ¡Zampanchito, pues cante! ¡Ay! ¡A ver! ¡Zampanchito, pues cante! ¡Yeah! ¡Todo la banda! ¡Ese es el corrijo, pero muy temito! ¡Ese es el corrijo! ¡Sí! 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 No venimos por noche, mucho menos por una gelatina, queremos un saludo desde tu cabina, toma mi perro bota, banchibuelo, gato, gomita, toma y el champón, hábale yair, como dice la perro bata, que gire la gaita, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire. Mi carnal Uriel Juárez y su esposa, apriétate los kiwis papi, a teletarra, que bonito es lo bonito y de verdad que estamos haciéndolo para toda mi perro banda que está con nosotros en esta ocasión.